Oye, Marisol, yo te quería preguntar, yo te quería preguntar, ¿a qué edad las mujeres empiezan con la menopausia? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A ti todavía no te llega? A chingarita, estaba sudando desde antes. No, yo sí, de repente sí sudo y luego como que frío, así, eso es culero, eso es feo. Fíjate, te voy a platicar así rápido, déjame te platico que mi mujer ya está en esa etapa, ya la pasó afortunadamente, pero ay cabrón, un día yo estaba sentadito, tomándome un café y llegó y me dijo, oye, oye, tenemos que ir con el doctor. Y como me habló con tantos huevitos y yo tengo mi conciencia tranquila, aventé el periódico y le dije, ¿por qué chiquita? Dijo, es que me siento bien rara, le dije, no, y te ves peor mamá, ¿qué tendremos? No sé, y me empezó a decir, es que mira, me quiero reír y luego lloro, le dije, ah cabrón, pues ve tú con el doctor. Le dije, yo me quiero reír y yo sí me río un chingo, le dije, pues ¿para qué pagamos dos consultas? Fue con el doctor, yo pensé que me la iba a mandar curada, me la mandó peor, llegó, me abrió la puerta de un pato, me dijo, ¿sabes qué me dijo el doctor? Me dijo el doctor, y en sílabas, que tú tienes la culpa de lo que me pasa a mí. Dije, yo, ¿por qué? Porque me dijo el doctor que para que se me quite este estrés que yo tengo, este nerviosismo, este desasosiego, esta irritabilidad de carácter sin motivos aparentes, esta resequedad vaginal, ese pinche rachazo que te tengo a ti, que me tienes hasta la chingada, pinche viejo Dios, hijo de tu pie, pero yo creo que eso ya era desde antes. Me dijo que para que se me quite este desasosiego, no mames, desasosiego, lo demás sí sé qué es, pero desasosiego no, güey. Y me aprendí la palabra porque si Dios quiere que se la lleve la chingada, si Dios quiere, no yo, aprenderme la palabra por si me entrevistan. ¿De qué se murió su mujer? De desasosiego, fíjese, doctor. Se la diagnosticaron en el Monterrey y me la llevé a Houston con el mejor desasosiólogo del mundo y llegando ahí me dijo, su mujer tiene desasosiego fase 4. Le dije, ¿y se puede curar? Le dijo, no, señor, va a ser progresivo y mortal. Le dije, no, doctor, no me diga eso porque yo la amo, chingada, madre. Yo me acuerdo cuando yo era niño, se enfermó un perrito que teníamos y lo llevamos con un doctor así como usted y mi mamá dijo, mi hijito, pues van a tener que omir al perro para que no sufra, pero van a andar en un jardín con otros perros. Le dije yo, no me diga que mi mujer va a sufrir, duérmala como al perro y que ande con otras menopáusicas ahí en el pinche. Y me dijo el doctor, me dijo el doctor que para que se me quite todo esto, que me tienes que hacer más caso, que mínimo cuatro veces por semana relaciones sexuales, cuatro veces. Le dije, órale, va, a mí apúntame con una. Yo ya estoy muy viejo para darle cumplido sus caprichitos.